Pásatela bien, tenemos tu lugar Es tiempo de divertirnos Por un mundo feliz Tienes que nada se logra con las guerras Siempre por la paz puede haber una solución No queremos ver un caminado más Quiero ver ballenas, volver a mirar ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies, caen la extensión Por un mundo mejor, no guiaré un nuevo sol Porque el amor es cosa de color Por un mundo mejor, lleno de luz Y no me trata de oro Por un mundo mejor, no guiaré un nuevo sol Por un mundo mejor, no guiaré un nuevo sol ¿Qué vamos a hacer cuando los árboles no existan? Cuando el cielo azul se vea solo en la revista ¿Por qué no acabar con esta polución? Cuiden las especies, caen la extensión Por un mundo mejor, no guiaré un nuevo sol Por un mundo mejor, no guiaré un nuevo sol Solo así se va a lograr Tenemos que arreglar como no lo ves Solo así se va a lograr Con un mundo mejor Donde hay un nuevo sol Porque el amor es cosa de horror Por un mundo mejor Quiero un árbol de luz Iluminando a todos por mi paz Por un mundo mejor Doña de corazón Para los cielos Vivo y flor Por un mundo mejor Del libro de ilusión Donde hay un sostenimiento Ni en dolor Por un mundo mejor Donde vienes de muchos países En Puerto Rico hiciste una película Yo estuve por allá en la premiere ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí Cuéntanos de dónde vienes De qué ciudades De qué países De todos lados Acabo de terminar una gira Por toda la república Vengo de Guadalajara Y pues estoy aquí Para presentar mi nuevo disco Que se llama Por un mundo mejor Aquí lo tienen Por un mundo mejor Que es lo que queremos todos ¿Verdad? Así es Para el nuevo milenio Ojalá que todos luchemos Por un mundo mejor Claro Y como me decía tu mami Que es la primera presentación Que tienes con este nuevo disco O sea que soy tu madrina Claro Te voy a poner una estrellita Que es como si fuera La patadita de la buena suerte Ok, muchas gracias Gracias Continuamos con más De Daniela Luján No se vayan Después de unos Cosmi comerciales En el espacio de Tatiana 5, 4, 3, 2 Espacio de Tatiana Wow, wow Vamos a soñar Vamos a soñar Cuando todo el mundo Se vuelva gris Siempre estaré yo ahí Para demostrarte Que no hay tan desastre La puerta debes abrir Y si no encuentras la solución Juntos todo es mejor Tú buscas la clave Yo tengo la llave Confía en tu corazón Confía en tu corazón Dos mentes pierden Más que una No hay duda Que no te rindas Solo pide ayuda Dale la vuelta A tus problemas Y encuentro Y esa salida Así es la vida A fin de cuentas Cuando tú casas en la cuenta Has aprendido Porque tú ya has decidido La solución Y si no encuentras la solución Juntos todo es mejor Tú buscas la clave Tú buscas la clave Yo tengo la llave Y confía en tu corazón Dos mentes pierden Más que una No hay duda No te rindas Solo pide ayuda Dale la vuelta Dale la vuelta A tus problemas Y encuentro Y esa salida Y esa salida Así es la vida Así me cuentas Cuando tú casas en la cuenta Has aprendido Porque tú ya has decidido La solución A fin de cuentas Cuando tú casas en la cuenta Has aprendido Porque tú ya has decidido La solución A fin de cuentas Más que una No hay duda No te rindas Solo pide ayuda Dale la vuelta A tus problemas Y encuentro Y esa salida Así es la vida Así me cuentas Cuando tú casas en la cuenta Has aprendido Porque tú ya has decidido La solución Y una solución Eres todo Eres amor Eres cariño Das más ganas en el escenario Claro Haces películas Haces novelas Que bárbaro El aplauso fuerte Para Daniela Luján Y todo el cariño Gracias De su público Muchas gracias Gracias a ti por venir Y continuamos Después de unos Cosmicomerciales Aquí en el espacio de Tatiana 5 4 5 4